Hola amigos, soy Camilo Cruz. Bienvenidos nuevamente aquí a nuestra sesión de Solo para Padres. Y el día de hoy quiero hablar de algo que pareciera como que cada tres semanas tengo que hablar del mismo tema. Pero es algo tan recurrente y muchos padres me dicen, Camilo por favor, ¿puedes volver a tratar este tema? Porque pareciera que siempre se me presenta de una u otra manera. Y es el tema de que siempre parecemos estar discutiendo con nuestros hijos. Que no sabemos exactamente cómo llamarles la atención, cómo ayudarles a que entiendan qué es lo que nosotros esperamos de ellos. Cómo lograr que no toda llamada de atención se convierta en una pelea, en una riña, en una cosa donde se tiran portazos, donde al final como padres no sabemos si en realidad los hijos entendieron lo que queríamos decir. Y ellos están frustrados porque se sienten, sienten que nosotros no los entendemos, que somos abusivos en nuestra posición como padres, que no tenemos en cuenta sus consideraciones, sus problemas, lo que ellos quieren hacer. Así que el día de hoy nuevamente quiero compartir con ustedes algunas nuevas ideas de qué podemos hacer para llamarle la atención a nuestros hijos de manera que esa llamada de atención no se convierte en una batalla, en una guerra. Y que no destruya la relación padre-hijo que nosotros queremos mantener, ¿no? Porque fuera de que nosotros tengamos que llamarle la atención a nuestros hijos, a veces de manera fuerte, eso no quita el hecho de que amamos a nuestros hijos, de que queremos que ellos entiendan y sepan siempre que nuestro amor es incondicional y que los queremos y que estamos ahí para apoyarlos. Así que lo primero y la primera idea que quiero compartir con ustedes es el hecho de que muchas veces muchos padres sienten que sus hijos están siendo irracionales y se portan mal y tienen razón. ¿Y sabes por qué muchas veces ellos, los niños, hacen eso? Y no quiero decir que esto sea la totalidad de las veces. Es porque es la única manera de llamar la atención de sus padres. Es porque muchos niños se han dado cuenta que cuando hacen las cosas bien, cuando les van bien en el colegio, cuando traen buenas calificaciones, cuando se portan bien en la casa, pasan tan inadvertidos que los padres muchas veces ni siquiera se dan cuenta que los niños están ahí. Y muchos de estos niños quieren verdaderamente llamar la atención de sus padres y sienten que la única manera de hacerlo es cuando se portan mal. Ahora, yo sé que esto puede parecer como absurdo, como que Camilo, esta vez sí no sabes de lo que estás hablando, si conocieras un poquito más a mis hijos. Pero lo cierto es que muchos estudios y muchos psicólogos y terapeutas de la niñez y la adolescencia han encontrado que efectivamente muchos niños, la única manera de llamar la atención de sus padres, de dejarles saber a sus padres que están ahí y de que sus padres se den cuenta de ellos, es cuando hacen algo mal. Así que no tienen ningún problema en hacerlo, en llevar a cabo ese mal comportamiento, si eso les permite a ellos llamar la atención de sus padres. Entonces, mírate un poquito y determina, estoy yo dándole suficiente reconocimiento a mis hijos cuando todo marcha bien o mi única retroalimentación para ellos son las cosas negativas. Pregúntate y determina si hay necesidad de hacer algunos cambios en tu comportamiento con ellos. Lo segundo es que tenemos, y esto se deriva de lo primero, tenemos que prestarle más atención a los niños cuando ellos se están comportando bien. Yo en alguna otra ocasión decía y les decía a ustedes, quiero darles una tarea en esta semana y es asegúrate de sorprender a tus hijos haciendo algo bien. Y algunos padres creyeron que yo estaba pensando, o que lo que yo quería decir era que asegúrate de sorprenderlos haciendo las cosas algo mal para poder ayudarlos, para poder darles una reprimenta, para poder corregirlos. Y eso sabemos cómo hacerlos perfectamente nosotros como padres. Pero a veces se nos olvida dar esa otra contraparte, sorprenderlos cuando están haciendo algo bien, de manera que podamos felicitarlos, de manera que podamos reconocerles lo que han hecho. Así sea una cosa pequeñita, pero que no, vuelvo a repetir, fíjate, el punto uno y el punto dos se parecen mucho, que no toda retroalimentación que venga de parte tuya sea por algo mal que ellos hayan hecho. Otra cosa que necesitamos hacer es interesarnos por los asuntos que ellos tienen. Cuando los niños hablan, tengamos en cuenta cuáles son sus intereses, cómo les va en la escuela, qué juegos están jugando. ¿Sabes qué? Los niños se cansan de que todo lo que nosotros hablemos con ellos sea lo que nos interesa a nosotros como padres. Porque entonces comienzan a ver que todo lo que nosotros tratamos con ellos, que toda conversación que tenemos, no la logramos ver sino desde nuestro punto de vista. Y eso les hace pensar a ellos que seguramente nosotros creemos que ellos no tienen un punto de vista. Entonces comienza a ver las cosas desde el punto de vista de tus hijos. Comienza a interesarte por lo que les interesa a ellos. Yo a veces me pongo a mirar a mis hijos jugando en sus videojuegos y les pregunto, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Cuál es el objetivo de ese juego? Y ellos se voltean y comienzan a compartirme como si ellos me estuvieran enseñando. Y me dicen a veces, papá, es que tú no entiendes, por favor, es que mira, tienes que hacer esto. Y a mí me da gracia porque me da gracia verlos a ellos en ese papel de padres y yo era el papel de hijo sentado escuchándolos. Pero ¿sabes qué? Eso agrega otra dinámica a la relación que tú tienes con tus hijos. Así que intéresate por ellos. Otra cosa que podemos hacer para evitar que toda llamada de atención se convierta en una pelea es que muchas veces nosotros convertimos en peleas cosas que en realidad ellos nos están pidiendo que son razonables, que ellos tienen la razón. Pero nosotros como padres nos rehusamos a darle la razón porque creemos que al hacerlo estamos perdiendo nuestro poder, nuestra posición, les estamos dando demasiado poder a ellos. Entonces, preferimos continuar con algo que en realidad ellos tenían razón, pero continuamos sin darle la razón simplemente por el hecho de que queremos nosotros mantener esa posición de poder. Entonces, entiende, si tu hijo está peleando, y cuando digo peleando no quiero decir de mala manera, sino está argumentando algo que es razonable, pues tengámoslo en cuenta. Dejémosle ganar algunas de esas batallas. No pretendamos ganar todas las batallas. También, y esto es algo increíblemente importante, quizá de los tres, cuatro puntos que he compartido contigo hasta ahora, este es el más importante. Es importante diferenciar entre tu hijo y el problema que él tiene. Es importante diferenciar entre tu hijo, tu relación con tu hijo, y la situación engorrosa que puedan estar enfrentando. ¿Y por qué es importante hacer eso? Porque es vital que tú entiendas que tú puedes atacar esa situación difícil sin que necesariamente eso requiera que tú ataques a tus hijos. Porque gran parte de los problemas nacen de esa mala manera en que nosotros lidiamos con muchas situaciones. En que queremos atacar una situación, un problema, una mala decisión que tu hijo ha tomado, pero en lugar de atacar esa mala decisión, terminamos atacándolo a él. Como persona. Y entonces él se siente herido, él se siente ultrajado, él se siente humillado. Porque él no sabe que lo que tú estás atacando es esa mala decisión que él tomó. ¿Sabes qué? Yo no tengo ningún problema con atacar de una manera inclusive dura una situación y una mala decisión que tu hijo haya tomado mientras sea hecho con respeto y mientras separe esa mala situación, esa mala decisión de la persona. Ataca a la situación, no a la persona. Tercero, y finalmente, algo que podemos hacer y esto es algo que es vital, vital el llevarlo a cabo. Y es que muchos padres me escriben a mí, tú puedes leerlo en los comentarios a veces. Me dice, Doctor Cruz, hace dos semanas mi hijo tuvo esta, ¿qué puedo hacer? Y digo, ¿sabes qué? Hace dos semanas y me estás preguntando ahora dos semanas más tarde. A veces es demasiado tarde. A veces si tú no respondes adecuadamente a estas situaciones difíciles, a estos comportamientos indeseados de manera inmediata, tu hijo entiende dos cosas. Número uno, que o no te importó, o número dos, que en realidad lo que hizo no estaba tan mal como él mismo pensaba, porque tú no le llamaste la atención. Entonces, si ves un comportamiento indeseado, inmediatamente cuestionalo, inmediatamente habla con él, inmediatamente diálogalo. Ahora, inmediatamente no quiere decir necesariamente en ese preciso instante. Claro que puedes darte unos minutos, inclusive un par de horas, inclusive un día, para tú asegurarte que tomas en cuenta todo lo que tiene que ver con esa situación y que no estás rápidamente dándole una solución que a lo mejor no puede ser la mejor. Pero ¿sabes qué? Inclusive cuando quieres darte un poquito de tiempo para mirar cuál sea la mejor manera de responder a eso, déjale saber en ese momento a él, a tu hijo o a tu hija, que van a hablar de eso más tarde. Déjale saber, ¿sabes qué? Ese comportamiento que acabas de tener, o esa decisión que acabas de tomar, no solo no estoy de acuerdo, me parece mal, me parece malo de tu parte, pero ¿sabes qué? No voy a hablar de eso en este momento, porque quiero pensar bien estas dos o tres cosas que quiero compartir contigo y quiero que tú pienses en lo que acabas de hacer. Y esta noche vamos a hablar de eso. ¿Sabes? Entonces te da tiempo a ti de hablar, te da tiempo, le da tiempo a tu hijo de recapacitar, de pensar en eso, y cuando se sienten, ya los ánimos no están caldeados, ya los dos no están enojados, ya no hay peligro de que ese problema que a lo mejor pudo haber sido pequeño, escale y ahora se convierta en una gran confrontación, y comienzan a hablar de las cosas con una cabeza más fría, con unos ánimos más calmados, de manera que de ahí pueda surgir una solución mejor para la situación que estaban enfrentando. Entonces, te he dado aquí varios consejos, varias ideas, que espero que te sirvan, cuando tú estás lidiando con algún problema que tus hijos puedan estar teniendo, de manera que no todo problema se convierte en una inmensa, una gran confrontación, que después escala y comienza a crear grietas en la relación que tú tienes con tus hijos. Bueno, gracias nuevamente, espero que esta época de Navidad traiga o cree mucha más cercanía con tus hijos, que se den la oportunidad de celebrar, de tomar las cosas de una manera más tranquila en esta época, de celebrar en familia, y que te dé la oportunidad a ti de ser el padre que siempre apoya las decisiones, las metas, los sueños, los objetivos de tus hijos, de manera que ellos sepan que pueden contar contigo en todo momento. Gracias y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito. Gracias.